Yo soy parte del colectivo artístico Ruta 9, que es un grupo de artistas autoconvocados, de Funes, de Roldán, de Rosario también, con el propósito de generar acciones culturales, de generar agenda, como por ejemplo esta varieté que está sucediendo hoy, que es nuestra primera acción en Funes hoy y el viernes que viene a las 19 en Roldán, en el playón del Bicentenario vamos a estar, replicando esta varieté, tal vez con artistas que hoy no están aquí y que se van a sumar a Roldán. Bueno, contanos un poco qué es lo que se va desarrollando, estamos viendo en este momento que están contando un cuento, pero qué otras actividades están predispuestas. Abrimos la varieté con malabares y acrobacias, siguió el taller de canto del Museo Cochet, con niños y niñas que cantan y que van a seguir cantando durante toda la noche. El cuento de Carla Rodríguez, interpretado por Carla Rodríguez, Alicia Caerina, después vamos a tener a Milton Barbosa en guitarra y Malena Barbosa, su hija en violín también. Vamos a tener, el bloque de niños se sigue completando, porque el primero tenemos un bloque de niños y otro de adultos, se sigue completando con proyecciones de cine para niños y animaciones, animaciones de Pablo Cirilli y las proyecciones de Cristian Cabruja. También vamos a tener luego un bloque destinado, digamos, o dirigido a los adultos, abriendo con el dúo Vino Tango, muy interesante también, así que los convocamos para que todos lo puedan conocer y disfrutar. Es decir, un evento para toda la familia. Absolutamente, para toda la familia y la verdad es que estamos, desde el colectivo artístico, estamos re contentos porque esta convocatoria se nos muestra que estas acciones son necesarias, que hace falta generar este tipo de encuentros con el público y con las manifestaciones artísticas, digamos, que hacen falta. ¿Cuál va a ser el objetivo de acá en más, del colectivo artístico? El colectivo se está armando, es más, invitamos a todo aquel, toda aquella que tenga ganas de sumarse a este colectivo desde el lugar artístico o desde el lugar tal vez de producción, de gestión, gente que le interese la cultura y quiera venir a proponer, a debatir. Nos parece interesante también abrir el abanico, digamos, a otras posibilidades, no solo lo artístico. Y la propuesta es seguir armándonos en red para constituirnos como referentes abiertos en las ciudades y posibilitar esta conexión entre el público y el arte. Gracias.